Hola que tal amigos, hoy nos encontramos desde la plaza, desde la plaza principal aquí de Zaguayo, Michoacán Vamos a dar un pequeño recorrido, déjanos saber en los comentarios, tú a qué vienes a la plaza Si vienes a comerte una nievecita, o tan solo a descansar después de haber ido al mercado Vienes a lustrarte los zapatos, traes a tu niño a descansar, a que se compre un juguetito ¿A qué vienes tú a la plaza? Déjanos saberlo en los comentarios, déjanos saber en los comentarios ¿Cuál es tu motivo de la visita a la plaza? A comprarte un helado, un frappuccino Dinos a qué vienes, te recordamos que están las fiestas en honor a Santa Cecilia Nueve días de fiesta, nueve días de fiesta, ya está el escenario aquí En la plaza principal donde se están llevando estas actividades, las gradas para que te puedas sentar y disfrutar O vienes a tomarte la fotografía, vienes a llevarte la foto del recuerdo ¿A qué vienes aquí a la plaza? A descansar, a lustrarte los zapatos, al banco, a comprar un medicamento O tan solo puedes venir a sentarte, a descansar, a disfrutar de esta plaza tan calurosa Tan amena, abajo de una sombrita ¿Qué es lo que vienes a hacer aquí a la plaza de Zaguayo? Hay bastantes negocios, Zaguayo es la capital del negocio, la gente emprendedora, la gente trabajadora Esto es Zaguayo, esto es Zaguayo, que con gusto tu amigo Juanito te lleva estas imágenes hasta donde quiera que estés Paisano, paisana ¿Qué sientes al ver esta plaza? ¿Cuál banca utilizabas? El sonido de las aves Es algo muy tranquilizante, es algo muy relajante Siempre aquí en Zaguayo hay bastantes cosas que realizar en tu viaje, en tu pasar, en tu andar Demasiado comercio, donde, como nos lo dijo una persona Donde compras lo que no estabas buscando Donde compras lo que no estabas buscando Me gustó mucho esa frase Porque es cierto Sales Sales de tu casa y dices Ah, este, ¿qué compraré? Voy a comprarme una nieve, un pantalón Algún uniforme para la escuela Algo que te haga falta Y en tu andar, en tu caminar, en tu recorrido Te encuentras tantas cosas Tantas Maneras de De obtener algo que dices Bueno, voy a aprovechar Y me compro este medicamento Bueno, voy a aprovechar Y me compro una Una nieve Un capuchino Algún gusto que tengas Que al fin de cuentas Para eso trabaja uno Para disfrutar Un poco del De las recompensas Que nos da nuestro trabajo Así que vente paisano Te invitamos A que des un recorrido Aquí por la plaza de Saguayo Vengas y disfrutes De la calidad de la gente Siempre En buenas condiciones Que se encuentra la plaza Así que paisano Te invitamos a que visites Saguayo A que te tomes un descanso Aquí en la plaza principal A que vengas y consumas O a lo que vayas a venir A la plaza Tómate un descanso Tómate un descanso Llévate un cinto Un gorro Unos zapatos O hasta una motocicleta Hasta una motocicleta Puedes encontrar Aquí en el centro de Saguayo O si vas a visitar Por parte religiosa Hay bastante Turismo aquí Religioso Aquí en Saguayo Así que paisano Vente 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 Déjanos saber En los comentarios Que te parece este video Si te está gustando El contenido Que estamos realizando Para ti Día con día Apóyanos Compartiendo Te recordamos Hay dos páginas En Facebook Carlos Flores Noticias Carlos Flores Y también nos puedes Encontrar En Youtube Somos el único El único medio Que tiene Bastante contenido En Youtube Que vas a poder Recordar Videos de hace Más de 10 años Que ya tiene El canal de Youtube Que se llama Carlos Flores Fotografía y Video Donde vas a encontrar Recuerdos también Algunos paseos Algunas controversias Algunas entrevistas De hace 10 años Que te van a traer A recordar Bastantes recuerdos Bonitos Bastantes recuerdos Bonitos Y también hay Como en este caso Este contenido Que estamos realizando De como se encuentra Actualmente La Plaza de Saguayo Así que No desaproveche la oportunidad Ven Visita Saguayo Suscríbete a nuestro canal De Youtube Y más que nada Pues agradecerles Agradecerles su preferencia Agradecerles que siempre Se conecten con nosotros Este trabajo Es para ustedes Y por ustedes Vénganse a Vénganse a Bueno Hay muchísima joyería Aquí en Saguayo También Donde puedes Llevarte unos aretitos Para tu hija Para tu esposa Para tu novia Para tu amigo Lo que tú quieras Comprarle a A tu esposo También hay pulseras Hay cadenas Relojes Perfumes Zapatos Muchas cosas Que puedes encontrar Aquí en Saguayo Y tan solo En el centro O en su calle Principal Constitución Una de las calles Con más farmacias Donde puedes encontrar Cualquier medicamento Donde puedes encontrar Cualquier perfume Donde puedes encontrar Cualquier zapato Cualquier vestir Así que Paisanos Te seguimos invitando A que vengas a Saguayo Gente emprendedora Gente trabajadora Y como en todos lados Vas a encontrar La gente sabia La gente sabia La que ya Es una persona mayor Que te puede sacar De alguna duda Preguntar sobre Cómo era antes Saguayo Cómo recuerdan Saguayo Qué es lo bonito De Saguayo Para ellos Y qué es lo que más Recuerdan Aquí de Saguayo Muchoacán Dinos Qué te parece Déjanos saber En los comentarios Y te recuerdo Soy tu amigo Juanito Para Carlos Flores Carlos Flores Fotografía y video En YouTube Así que Suscríbanse Síganos Activen las campanitas De notificaciones Para que les lleguen Las notificaciones Cuando estemos realizando Un video Una transmisión Y no te pierdas De este contenido especial Que tenemos Día con día Para ti Así que Con esta postal De Saguayo Con el fondo De su iglesia Impresionante De la iglesia Así que Vámonos Y gracias 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 Paisano Por estar En esta transmisión Suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.